La situación de seguridad en el barrio Belén, con una granada atacaron anoche una barbería en el sector de Buenavista. El ataque dejó tres personas heridas y afectó la tubería de gas de esta zona. La alcaldía de Medellín ofrece una recompensa de 20 millones de pesos por información que permita la captura de los responsables. La granada destruyó la entrada a la barbería y cayó sobre un contador de gas del sector. Tiraron un petardo explosivo a una barbería donde departen varios jóvenes. Afortunadamente no hubo muertos y los heridos fueron leves. Pero también es un riesgo para la comunidad porque también eso destruyó una red de gas y podía ser mucho más grande esta situación violenta que se presentó. Hechos como este siguen arrebatándole la tranquilidad a los habitantes de Buenavista. Es preocupante por lo que se viene dando de nuevo en el límite con el corregimiento de Alta Vista por el homicidio de este joven afro. Igualmente ahorita este atentado que se dio el día de ayer anoche. Y la comunidad está tensa, muy preocupada por lo que se viene presentando en el territorio, tanto en el corregimiento de Alta Vista como en la comunidad de Cisbelén. En la comuna 16 se adelantan operativos y se ofreció una recompensa de 20 millones de pesos para dar con quienes dirigieron este ataque.